Y bueno, lo importante es que continúan los operativos para asegurarse de que se estén cumpliendo con todas las medidas de sanidad para evitar que sigan los contagios de COVID-19. En Tlaxcala, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron inspecciones en establecimientos instalados en Episaco, Guamantla, Zacatelco y municipios aledaños para verificar que se respeten las medidas extraordinarias de prevención contra el COVID-19, integradas en el decreto emitido por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Durante la supervisión verifican que los negocios no excedan el aforo autorizado, cumplan con el horario de operación, no permitan el acceso a menores de edad y garanticen sana distancia. Además, verifican que no se vendan bebidas alcohólicas a partir de las 19 horas. Tres establecimientos con expendio de barrotes, vinos y licores en los municipios de Totolac, Episaco y Guamantla, que se rehusaron a seguir las recomendaciones, fueron suspendidos de manera temporal y se les informó que en caso de reincidir serán clausurados. Estos operativos se mantendrán permanentes a fin de disminuir el número de contagios por SARS-CoV-2 en la entidad, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía en general y a los propietarios de negocios para que respeten las medidas y así eviten ser sancionados.